Hola amigos, les vengo a contar lo divertido que es acampar Disfrutar del lindo bosque que te piquen los mosquitos, no tener señal del celular Una hoguera nos hace calor, cientos de arbustos alrededor Aquí no existe el drenaje, solo este bello paisaje donde cagas en algún rincón Qué divertido es acampar El hospital más cercano está cuatro horas en auto Dormir en el suelo, provocar un incendio Hay más de mil insectos venenosos que nos quieren picar